¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada Primavera 2020 con otro de los mejores animes de la temporada. También uno de los mejores animes de comedia y con un tema familiar bastante interesante. Y estamos hablando de Kakushigoto. En este anime conocemos a Goto, un padre soltero que ama a su hija Hime y siempre busca la mejor manera de poder criarla. Pero le esconde un gran secreto y es que él es un mangaka veterano que escribe manga de contenido un tanto vulgar subido de tono y le da miedo, le da pena que su hija descubra que se dedica a eso. Por lo que en el anime veremos todas las maneras posibles que él encuentra para ocultar su secreto a su hija. Aparte de que paralelamente vemos escenas del futuro con un Goto que apenas se le menciona, una Hime ya crecida y que está descubriendo el secreto de su padre. De entrada, como ya mencionamos ligeramente, este anime más que nada es comedia y recuentos de la vida. Y hay que decir que la comedia es muy buena. Tiene que crear un equilibrio perfecto entre una comedia más normal, por así decirlo, y la comedia la que están acostumbradas los japoneses. Más exagerada. Parte de esto es que se apoya mucho del humor de caras, de gestos, pero sin exagerar. Eso es algo que me gustó bastante. Y también tiene chistes de todo tipo, muy espontáneos, un poco de humor negro de repente, pero principalmente familiar. Ya que en sí el tema central de este anime es la familia. Y el común padre soltero se esfuerza por criar a su hija. Eso es lo mejor y lo bonito de la serie. A la vez que, como en otros animes que me han gustado mucho, te enseñan parte de la industria del manga. No se centran mucho en ello, pero sí mencionan varias cosas que algunos, yo me incluyo, nos resulta interesante. Y claro, como ya dije un poco, no es tanto spoiler porque lo pasan desde el primer capítulo, pero si hay algo de eso. No todo es color de rosa y hay un misterio de fondo sobre qué pasa en el futuro. Que se nos empieza a mostrar que es algo un poco oscuro, que contrasta con el resto de la serie. Que resulta muy interesante, pero a la vez, digo, uno podría como que desesperarse emocionalmente al ver lo bonito de la serie, pero saber que algo malo va a pasar. Es interesante, simplemente. Todos los personajes realmente son muy carismáticos. Si bien nos centramos en Goto y en su hija Jime, todos los que trabajan con Goto, además de otros conocidos que nos van presentando, son graciosos, aportan a la trama y claro, a la comedia. Tal vez tengan algo más de desarrollo en el manga, no sé, no lo he leído, pero con lo que nos muestran en la serie, basta. Goto prácticamente es como que un protagonista perfecto, por así decirlo. O sea, es un padre ejemplar. Busca el bien más que nada de su hija, pero también de sus compañeros. Así como puede hacerse gracioso, ser a lo mejor un poco egoísta o serio en muchas ocasiones. Todo tiene su razón y todo lo hace por un bien. A la vez que claro, ama su trabajo, pero más que nada ama a su hija. Eso es lo importante de la serie. Y Jime más que nada es el personaje bonito, kawaii dirian. Tierno de la serie, es una niña muy linda, muy bien educada por su padre. Y que a pesar de todo, también ve por su bien. Trata de apoyarlo a él y a otros siempre que puede. Entonces siente una interacción muy bonita entre ellos dos y en general entre todos los personajes. La animación es sencilla, pero muy bien hecha. En ningún momento se descuida. Da un toque como que más infantil, pero a la vez tiene muchísimo detalle. En general es muy colorida, usa colores muy brillantes también. Pero claro, juega con los contrastes. Hablando más que nada entre la serie en general, el pasado digamos, y el futuro. Y también con las situaciones que ocurren en la serie. Si pasa algo serio, los colores son más oscuros, un poco menos brillantes. Pero si hay algo muy feliz, entonces van a ser muy brillantes. Juegan mucho con la luz y detallan mucho a los personajes. En general está bastante bien. Pasamos con la música. Tenemos un score más que sencillo, como con matices infantiles a mi parecer. Ciertos soniditos, así como para resaltar expresiones o alguna cosa que hacen los personajes. Si es sencilla, pero la música alegre en los momentos está ahí. Y la música triste o sombría en otros momentos también lo está. Y la escuchas y le pones atención. Aparte de eso tenemos el opening, que también destaca muchísimo. A mi parecer es de los mejores openings de la temporada. Una canción llamada Chisiana Heavey, interpretada por Flumpul. Con mucho sentimiento, con un video hermoso que queda perfecto para la canción. Es una especie como de rock, rock pop más o menos. Que siento que tiene arreglos muy buenos de batería y guitarras. Y sí, con toques comerciales, pero no tanto. Y con una voz masculina que no me desagrada tanto. Como mencioné en otros videos, en general no me gustan las voces de los cantantes japoneses hombres. Pero este realmente sí me gustó. Y receta mucho la emotividad de la serie. Y el ending, llamado Kimiwa Teneniro. He interpretado por Eichi Otaki. No me gusta tanto, es más como alternativo. Tiene unos arreglitos buenos, pero al menos no es de mi estilo. Yo me quedo muchísimo con el opening. Eso sí, ambos tienen videos muy buenos que quedan muy bien con la canción. Y nos presentan a todos los personajes a la vez que juegan con la emotividad de la serie. Y con el pasado y futuro de esta. Y ya para terminar el video y evitar hacerse spoilers, vamos con mi opinión personal y calificación. De entrada tengo que decir que sí, este fue mi anime favorito de la temporada. Que ahora que lo pienso tengo que acomodar muy bien esa lista. Porque había dicho que Yesterday Wotate era el segundo. Pero no, antes de él hay otros dos. Entonces sí, Yesterday Wotate está en cuarto lugar. Pero Kakushigoto está en primero. Me gusta mucho el equilibrio que tiene la historia entre la comedia y el misterio. Los temas que maneja, tanto el padre soltero, el ser un mangaka y los elementos que conlleva. La amistad y el trabajo que tienen todos. Pero sobre todo la emoción que le dan a cada una de esas cosas. Principalmente el tema de padre e hija. Porque es justamente eso, de alguien que aprende a ser un padre adecuado. Y una hija que va creciendo de acuerdo a ello. Y que por lo visto en el futuro, digamos que tiene sus consecuencias. Es como un juego entre lo ficticio y lo real. Trata temas profundos realmente. Pero con un toque de comedia. Bastante emocional, bastante agradable. Aparte de que la comedia es muy buena. Como dije, me parece muy bien equilibrada. Entre una comedia más normal o para un público más general. Y la comedia que los japoneses les gusta. Con todas sus exageraciones. Claro, esta animación tan buena. Pero con ese toque infantil. También que resaltan detalles, colores. Y la música que apoya muchísimo. Y que se nota. Realmente me fascinó. Y a lo mejor se convirtió en uno de mis animes favoritos. Personalmente. Pero poniéndome objetivo. Aún así no le encuentro ningún problema. Más que a lo mejor el agregar más capítulos. O sea, yo creo que todos nos quedamos con ganas de ver más. Y como la historia se cerró. Dudo mucho que haya una segunda temporada. De hecho, hasta donde tengo entendido. Así como concluye el manga, concluye esto. Y el autor no piensa sacar más. Así que por mucho que nos duela. No habrá una segunda temporada. Fuera de esto, no encuentro mayor detalle. Le voy a poner un 9.5 a este anime. Realmente ha sido de mis favoritos. Tal vez me estoy pasando. Y merezca menos. Pero a lo mucho lo bajaría un 9. Creo realmente que cualquiera puede disfrutarlo. Y que les va a gustar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no me da la manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y si en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. De aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.